Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este su programa Corazón a Corazón, donde queremos dar respuesta a todas esas cuestiones que cada uno de nosotros puede tener de cara a la fe, de cara a esa posibilidad de vivir la fe en familia, de cómo tratar de agradar mejor a nuestro Señor Jesucristo. Pues nos encontramos un lunes más, en este caso lunes de cuaresma, ya tercera semana, vamos caminando, esa cuaresma ya está adelantada y hemos pasado la mitad de la cuaresma, pues ahora estamos ya, digamos, si hemos subido así a la cima, ahora empezamos a tomar velocidad. ¿Para qué? Para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en Semana Santa. Bueno, pues en ese itinerario de preparación, este programa también quiere hacer eco del tiempo litúrgico que está viviendo la Iglesia Católica, pues vamos a tratar de hablar cada lunes de un personaje que nos puede ayudar en esta cuaresma a vivirla de la mejor posible. Ya hablamos el otro día de San Juan Bautista, pues hoy vamos a hablar de Santa María Magdalena, también un personaje, una mujer que entra en la escena de nuestro Señor Jesucristo y que cumple una misión muy específica, muy importante. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que nos permita seguir manifestando esas preguntas o esas inquietudes que tiene mi corazón para que el corazón de Jesús responda ¿con qué? Con el magisterio de la Santa Iglesia Católica, su palabra sobre todo, es la fuente de donde nace todo, la fuente es la palabra de Dios, la tradición, el magisterio y lógicamente la vida pastoral. O sea, todo este bagaje, todo este tesoro que tiene la Iglesia Católica, ¿cómo se aplica en mi vida en estos momentos? Y seguramente va a ser de un grande beneficio. Pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que siga iluminando este caminar que hacemos en este programa de corazón a corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que se ha iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. San Miguel Arcángel, quien como Dios, nadie como Dios. Y los santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar entonces con nuestra querida Santa María Magdalena. Tenemos tres temas. Esperemos que hoy sí nos dé tiempo de tratar. Como se dan cuenta, ustedes van haciendo sus preguntas y nosotros tratamos de responder lo mejor posible para que ustedes les pueda ayudar a vivir su fe más profundamente, para que busquen la santidad. Esto es muy importante, que deseen ser santos y que hagan todo lo posible por agradar a Dios. María Magdalena, ¿qué significa? Es que María de Magdala. María Magdalena es María de Magdala, que es una ciudad que ahora están descubriendo. Está cerca del lago Tiberiades, que le llaman ahora Tariquea, Queya. Está al norte del lago de Galilea o del lago de Tiberiades. Bueno, María Magdalena sí aparece en las Sagradas Escrituras. Por eso queremos poner este personaje a su consideración para ir meditando en esa preparación para la Semana Santa. María Magdalena tuvo un encuentro con Cristo. María Magdalena tuvo conversaciones con Cristo. María Magdalena tuvo una transformación por la gracia de Cristo, etcétera. Y eso es lo que nosotros queremos aprovechar y ofrecerles a ustedes. Bueno, ¿cuáles son algunos aspectos o algunos pasajes de la Escritura? Primero, ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús. Desde que ella tiene un encuentro, que ahora saldrá, y que sucedió en ese encuentro, tiene un encuentro con Cristo, se transforma su corazón. Empieza una vida nueva. María Magdalena deja lo que estaba haciendo, que ahora saldrá, y se convierte en una discípula fiel al Señor. Inclusive, cuando tuvieron problemas con la persecución en el Calvario, ella estuvo al pie de la cruz, que es otro pasaje del Evangelio donde nos muestra quizá el momento culmen también para ella, de que no rechazó, no tuvo miedo de ofrecerse, porque estaba ahí, tampoco nadie sabía lo que iba a pasar. Si al Maestro le estaban crucificando, pues a los seguidores les podía ir algo peor, ¿no? Sin embargo, ella no tuvo miedo y estuvo dispuesta a estar acompañando a su querido Jesús, su querido Señor, en la cruz. Estuvo presente entonces en la pasión. No voy a leer los pasajes, pero ustedes los conocen, para no hacerlo así pesado, pero estuvo al pie de la cruz junto con la madre de Jesús, la Santísima Virgen María. También le tocó ver cómo o cómo les sepultaban. Son hechos que parecen, bueno, pues parte, claro, después de crucificarlos los tuvieron que llevar a un sepulcro, no. Es que cada hecho, recuerden que ella le lleva a sepultar y después se lo encuentra, que es otro pasaje, se encuentra con Cristo resucitado. No es la primera, aquí me atrevo a decir lo que dijo San Ignacio Loyola, que me parece lo más sensato y lo más real, y no es el único que lo dices, pero muchos santos lo han dicho, de que ¿a quién fue la primera persona quien se le aparece Cristo? Pues no fue María Magdalena. Según las escrituras, pareciera que es la primera persona que se le aparece Cristo resucitado. No lo es. San Ignacio Loyola dice, mira, la primera persona está aquí, porque nadie padeció tanto como la Santísima Virgen en la pasión de Cristo. Entonces, el premio mínimo que podía hacer Dios por tanta entereza, por tanta entrega, por tanta fidelidad, también en la cruz, era el poderle ver resucitado. En cambio, cuando todo mundo desesperó, cuando todo mundo corrió, cuando todo mundo escapó, cuando todo mundo le falló la esperanza, María Magdalena iba al sepulcro, iba al sepulcro, embalsamar a su maestro, o sea, estaba muerto, para ahí estaba muerto, seguramente a lo mejor resonaba todo esto de que le iba a resucitar, etcétera, pero a lo mejor no entendía exactamente qué significaba, resucitaba, iba a estar su amor, sus enseñanzas en el corazón del hombre, etcétera. No sabemos, porque lógicamente no se expresan los detalles que había en el corazón de María Magdalena. Entonces, él iba a ponerle los perfumes a un cadáver. La Virgen no asistió al sepulcro. Porque ella sabía que iba a resucitar. Era la única criatura firme, segura, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Bueno, entonces llega antes al sepulcro que Pedro y que Juan, en la mañana de Pascua. Es la primera en cuanto a la Escritura revela, pero en la realidad no. No, eso y yo creo que estamos todos de acuerdo que después de lo que padeció la Santísima Virgen en la Cruz, o sea, es que el Señor, y a su madre, o sea, ¿a quién sería el primero en darle la noticia? A su madre, y a su madre, que fue fiel, que fue abnegada, que fue humilde, se le entrega a su hijo. Bueno, y entonces, cuando se le aparece, lo confunde con un hortelano. Para que vean que la fe de María Magdalena no tiene nada que ver, no se compara. Ya hemos hablado en otras ocasiones de Mater Fátima de la fe de San José, que es increíble, potentísima, profundísima, pero no se compara a lo que la Santísima Virgen vivió como obediencia de la fe, por ejemplo, como esperanza. Ella tenía la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuchó como todos, solo que ella sí creía todo lo que decía nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor, los apóstoles, pues, lo fueron asimilando poco a poco, y por eso tuvieron que escapar por miedo, por miedo, por temor, por bloqueo, por falta de fe, por respeto humano, etcétera. Escaparon y no acompañaron a Cristo en la cruz, salvo el apóstol San Juan. El resto, todos muertos de miedo, tuvieron que huir, no tuvieron, huyeron por miedo. Entonces, en cambio, la Santísima Virgen no huyó, no dudó y siempre estuvo pronta para hacer la voluntad de Dios. Bueno, voy a mejorar un poquito aquí la visión. Yo creo que ayuda un poquito más así. Bien, entonces, se dan cuenta, fue la que lleva el mensaje de los discípulos de la resurrección, que también estaban abatidos y temerosos, dice, y parece ser, o sea, Marcos y Lucas hablan, porque hay una tradición en otras iglesias, en otros ritos, que consideran, los ortodoxos, consideran que María Magdalena y María, o sea, y la otra María eran dos mujeres diversas, ¿no? En cambio, hay un papa, creo que era el papa San Gregorio Magno, que él decía, no, es la misma mujer, es la misma mujer. Para los ortodoxos son dos personas diversas, para nosotros no, es una misma mujer. Bueno, pues entonces tuve el privilegio de ser testigo de la resurrección y se hace promotora de esta buena noticia en el mundo. Lo digo porque, ¿por qué estamos hablando de estos personajes? Porque queremos que nos vayan dando ejemplo para nuestra vida y, por lo tanto, aplicarlo. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Pues, como María Magdalena, dar testimonio. Si yo creo en Cristo crucificado, ¿por qué me voy a quedar callado? El mundo está necesitando que yo vaya y le explique que hay esperanza, que el amor puede triunfar a pesar del odio que hay en el mundo, la muerte, la guerra. Hay algo más profundo que se llama amor. Y, por lo tanto, el amor es muy, muy, muy poderoso. Bueno, pues, dio testimonio a los apóstoles y, aunque no le creían, pero su fuego, porque ellos les costaba, estaban escuchando de voz, pero es que ella tenía la experiencia en el corazón. Por eso es muy difícil cuando a un vidente, a los pastorcitos de Fátima, pues tardaron 17 años la Iglesia Católica en discernir si se les apareció o no. 17 años antes de ser aprobada por primera vez como un fenómeno sobrenatural. O sea, que sí se apareció la Virgen ahí. Entonces, y el milagro del sol estuvo ahí. 70 mil personas aproximadamente estuvieron viendo el milagro del sol. No había dudas de que ahí estaba presente algo sobrenatural que nadie podía haber hecho y que no era una coincidencia cosmológica, etcétera. No, no, no. Era una realidad que habían experimentado alrededor de 70 mil personas. Sin embargo, la Iglesia Cauta fue estudiando el fenómeno. Bueno, María Magdalena, por más que hablaba, pues igual. Los apóstoles, como estaban llenos de miedo, cegados por el miedo, el temor de ser también crucificados. Si al maestro le habían hecho esto, pues imagínate a los seguidores que son menos importantes, pues igual los iban a pasar por cuchillo, ¿no? Por eso estaban escondidos, temerosos, etcétera. Pero ella al comunicar con esa fuerza, hizo que se levantara Pedro y Juan y corrieran al sepulcro porque querían confirmar. Y efectivamente, Juan también era un alma muy profunda y apenas, como dice el Evangelio, dice, entró, vio y creyó. Inclusive llegó primero que San Pedro, porque se ve que San Pedro era un poquito más grande en edad y que San Juan, y llegó un poquito retrasado. Pero Juan, por respeto a Pedro, cefas, piedra, el pilar donde se construía el primer papa de la iglesia católica, por respeto, tenía que esperar a que viera el papa, el primer papa de la iglesia, el acontecimiento, el sepulcro vacío. Y todo esto llevado por María Magdalena. Se convierte en una evangelizadora sin igual. Ella tenía un fuego que tú y yo podemos tener también en nuestra vida, un fuego. Y ese fuego es el que nos hace llevar esta buena nueva al mundo. Pues vamos a dejar que ese fuego vaya penetrando en mi corazón para que me haga un discípulo, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ser evangelizadores por todo el mundo. Hay una tradición, tradición porque no se puede confirmar, pero tiene una reliquia, al menos la reliquia es del tiempo, de aquel tiempo. Parece ser que en la persecución María Magdalena sale de Jerusalén y se va a Francia. Su cuerpo está en una diócesis que se llama San Maximín, que le da el nombre, el obispo, que era de la época de Santa María Magdalena, San Maximín. Y es una historia, no la podemos comprobar, porque la segunda versión es que no, ella se fue con la Santísima Virgen María a Éfeso. Entonces, y después a la isla de Patmos. Entonces, no se sabe. No se sabe porque no quedó constancia escrita. Pero hay esas dos, digamos, como propuestas posibles del fin que tuvo ella. En cambio, pues en San Maximín está una reliquia de la época, el cráneo y algunos huesos, y dicen, bueno, pues pudieron haber sido de María Magdalena, al menos son de la época, ¿sí? Y si no son, pues son una reliquia seguramente muy bien conservada de algún santo en esa basílica. Y ella se pasó, si lo de Francia es la verdad, se cuenta que ella pasaba, se fue a una montaña, que yo estuve ahí, tuve la gracia de estar ahí, y tiene una gruta muy bonita, natural, preciosa, porque es muy grande, una gruta en medio de una montaña. O sea, el paisaje es precioso, precioso. O sea, de verdad que es para contemplar. Y dicen, hay una roca ahí, que ahí estaba ella continuamente en contemplación de la pasión de Cristo. Ella estuvo presente. Y muchas veces fue llevada levitando a la cima de la montaña, que esa cueva, que es grandísima, la montaña es altísima, la cueva es también muy profunda, muy grande, muy luminosa, muy bella. Hay un pequeño monasterio, imagínense, al pie de la montaña. O sea, abres la ventana y está el precipicio, pero es un pequeñito monasterio, y ahí está acompañando ese santo lugar, ¿no? Y entonces, y arriba de la montaña está la capilla, porque parece ser que ella era llevada en, pues, en éxtasis hasta la cima de la montaña, contemplando la pasión de Cristo. Bueno, ese es el, digamos, el derrotero que conozco yo. El otro, no sé qué tanto fundamento tiene, pero muy bello. Si fue así, fue muy bello. Ahí, contemplando la cueva, y decía también la tradición que bajaba ella una vez por semana y se encontraba con el obispo San Maximín que le daba la comunión. Entonces, parece ser que San Maximín es el que cuenta la historia y se va transmitiendo de generación en generación. Pudo haber sido así, pudo haber sido así, no lo podemos asegurar. Bueno, ¿le importaban las críticas y lo que pensaban los demás de María Magdalena? A María Magdalena la respuesta es no. No, ella iba con todo. Sabía que tenía que ser fiel a su maestro, no a los hombres. Los hombres te juzgan, te calumnian, se burlan de ti, te toman el pelo, te usan, etcétera. No importa. María Magdalena no estaba en ese juego. María Magdalena estaba lista, lista, lista para dar testimonio de su fe a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no le importaban, no tenía respetos humanos. Por eso sí, se cumplió aquello, porque también otro aspecto de su vida, posible vida allí en Francia, San Maximín, es que ella también daba testimonio, claro, catequizó. Ella fue de las primeras que fue contando en aquellas tierras que no conocían la pasión de Cristo, y ella les fue hablando del Salvador, del Señor, del Mesías. Y muchos se empezaron a convertir gracias a su predicación. Entonces, como ven, era una grande contemplativa, pero también hizo su labor apostólica y era una mujer de Dios, de sacramentos, de fidelidad, de obediencia a su obispo, de una cercanía, o sea, era parte de la iglesia católica, no estaba al margen. Y no tenía miedo de que le criticaran, de que pensaran algo de ella. Ella estaba, porque como estuvo en la pasión, pues vio los sufrimientos de su Salvador, de su Señor, y ella sí sabía lo que costó la redención del género humano, que fue la pasión de Dios. Nuestro Señor Jesucristo era verdadero Dios, y por lo tanto se entregó como Dios y como hombre para pagar por nuestros pecados. Por eso, cuando ella va a limpiarle los pies y decía que con las lágrimas los limpiaba y los enjugaba, o sea, los secaba, los enjugaba con sus cabellos, pues es verdaderamente una mujer que no tuvo ningún respeto humano. Y se burlaban de ella, ¿no? Ay, si el maestro supiera, porque era una pecadora conocida, pública, ay, si supiera quién le está ahí haciendo, purificando los pies, etcétera. Y ahí es cuando responde, porque amó mucho, se le perdonó mucho a María Magdalena. ¿Por qué es verdadera discípula o apóstol de nuestro Señor Jesucristo? El Papa Benedicto XVI tiene unas palabras muy bonitas del año 2006. Dice, discípulo de Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad humana, todos consideramos nuestra debilidad humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda, ha sido curado o curada por él. Dios nos cura de nuestras enfermedades, del pecado. Dice, y les ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Cuando Dios toca a un alma, la transforma, no importa su pecado. Para eso está el sacramento de la confesión, ya después de la venida de Cristo, tenemos esa certeza del perdón de nuestros pecados con un sacramento. Y luego, ya cuando uno se llena de ese amor misericordioso, siente un deseo de compartirlo a los demás. María Magdalena seguro que estuvo compartiendo ese amor a los demás. Si estuvo ahí en Francia, en San Maximín, que en ese momento no se llamaba así, porque el discípulo estaba, el apóstol, el sucesor de los apóstoles, el obispo estaba vivo, San Maximín, pues después le dio el nombre a la ciudad. Pero al inicio, pues seguramente tendría un nombre romano, porque en aquel entonces el imperio romano estaba extendidísimo por toda la Europa. Bueno, ¿qué le dice Jesús a María Magdalena cuando ella lo ve? Dice, no me toques. Recuerden cuando ya le reconoce, ¡Raví! Y bueno, el Nuevo Testamento no especifica exactamente qué sucedió, pero dice, no me toques. O sea, como yo creo que se le lanzó a darle un abrazo, no sé, una alegría de poderle tocar y de reconocer que su maestro estaba vivo. Al que había suportado hace tres días antes estaba vivo, pero ¿quién lo puede hacer? ¿Cómo puede resucitar un muerto? Solamente Dios puede hacer algo así. Y resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrarles que la victoria era de Dios y no de Satanás. Bueno, pues entonces, no me toques. Dice, no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ese es, perdón, es un efecto del ayuno, el tener sueño, nos da sueño en el ayuno. Entonces, el bostezo es continuo. Pero bueno, uno se lo aguanta y no pasa nada. Bien, entonces, ella recibió una grande misión, una grandísima misión, de dar a conocer a los hombres la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo esa gracia? Porque estuvo al pie de la cruz. Ella sí fue fiel. Mientras todos hemos salido corriendo, ella fue fiel. ¿Pudo haber sido pecadora? Sí, pero fue fiel. Igual nosotros podemos ser pecado, haber pecado en la vida pasada. Dios nos puede perdonar por su infinita misericordia. Pero después de encontrar a Cristo, debemos seguirlo con todo nuestro corazón. No dejarnos ganar por esa, tirarnos con esa generosidad a llevar el Evangelio. ¿Yo estoy dispuesto a transmitir mi fe como lo hizo María Magdalena, ahora que lo estábamos comentando? Sería muy interesante preguntárnoslo. Bueno. Y, pues, sería muy importante que nosotros, después de tener esa, digamos, experiencia de Dios, lo lleváramos a los demás. Pues ahora vamos con la segunda respuesta. María Magdalena termina, es un personaje de la cuaresma. Ahora vamos a otra respuesta que también nos parece muy importante. El misterio de la anunciación. Recuerden que ahora, el próximo 25 de marzo, se celebra el misterio de la anunciación de la encarnación. O sea, todos le llamamos la anunciación, pero es la anunciación que hace el ángel de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el seno de la Santísima Virgen, en el vientre. O sea, empieza a nacer el Hijo de Dios humanado, encarnado, hecho carne. Bueno, pues vamos a ver también a grandes rasgos este misterio, porque algunos estaban preguntando, y más, ahora cobra una relevancia con esa consagración que vamos a hacer el Papa con toda la Iglesia, con todos los laicos, seguramente que se van a unir también personas de buena fe a esta consagración para pedir al corazón inmaculado de María la conversión de Rusia, la conversión de Ucrania. Me parece fantástico. La Virgen hace 104 años en Fátima habló de la consagración a Rusia por todos los errores que iba a extender a lo largo de estos 104 años. Pero Ucrania representa también el Occidente. Y es muy importante también pedirle a Dios que el Occidente también vuelva a Dios, porque el Occidente también está haciendo atrocidades, matando a los niños en el vientre de su madre, las ideologías que están destruyendo a la niñez, a la juventud, a la adolescencia. Estas ideologías terribles, como la de género, etcétera, están rompiendo generaciones, están destruyendo la humanidad. Y solamente Dios nos puede rescatar de algo así, porque, o sea, humanamente hablando, es como una avalancha que no la detiene nadie. Solo Dios. Los hombres no podemos hacer nada. O sea, para detenerla. Digamos, humanamente hablando. Porque, bueno, es un teléfono para que no nos distraiga. Entonces, ya se me fue lo que estaba diciendo. Bien, ahora me volverá. Es que me distraje con el teléfono. Vamos a comenzar con la anunciación. La anunciación de nuestro, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, es un misterio, un misterio que tenemos que vivir en nuestra propia vida. Por nosotros los hombres y por la salvación, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó en el seno de la Virgen María y se hizo hombre. Esto es el misterio de la anunciación de la encarnación. Cada vez que hacemos el credo, que rezamos el credo en la Santa Misa de los domingos, pero lo podemos rezar, no sé, yo cuando hago el rosario, antes de comenzar el rosario, pues yo empiezo con el acto de contrición y luego después el credo. Porque es muy importante San Luis María Griñón de Monfort nos invitaba a rezar el rosario rezando el credo. Pues también nosotros podíamos ponerle credo. Por tanto, cada vez que lo hagas, estás meditando el misterio de la encarnación. Bueno, y lo dice también el catecismo de la Iglesia Católica, porque es algo muy importante. Gracias a la encarnación, Cristo nace, Cristo muere, padece, muere en la cruz, Cristo resucita, Cristo asciende al cielo, Cristo envía al Espíritu Santo y Cristo está por venir. ¿Qué es lo que estamos esperando? El Maranatá. Ven, Señor Jesús, ven en tu segunda venida porque te necesitamos, te amamos y te necesitamos. La historia te suplica que vengas a rescatarnos. Pues, y todo esto porque el verbo se hizo carne y quiso habitar en nosotros. ¿Para qué se encarnó? Para salvarnos reconciliándonos con Dios, para que nosotros conociésemos el amor de Dios. Él nos vino, es el rostro del Padre, decía el Papa San Juan Pablo II, para ser nuestro modelo de santidad, de salud también para nuestra alma, de conversión. A través de él podemos llegar a Dios, podemos volver a empezar una vida nueva, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. El que era Dios se rebajó haciéndose hombre porque a los hombres que estábamos en pecado nos podía levantar, ensalzar hasta llegar a la divinidad solo por la encarnación. Es impresionante. ¿Por qué es un misterio? Porque Dios eligió la salvación del hombre a través de la encarnación del verbo en el seno de la Santísima Virgen. Y entonces María, no es el tema, pero María se convierte en verdadera Madre de Dios. Verdadera Madre de Dios, de todo Dios. Es un título que no lo va a tener nadie. En toda la historia de la humanidad nadie va a tener un título como la de la Virgen María. Madre de Dios. Y eso es lo que la hace más grande porque ella fue escogida para ser Madre de Dios y vienen los cuatro dogmas así de cajón. Es Madre de Dios, primer dogma. Segundo, inmaculada en su concepción porque iba a ser Madre de Dios, es mantenida virgen y después al término de su vida pues es asunta llevada al cielo en cuerpo y alma. Ella ya es la primera redimida en cuerpo y alma. El resto de nosotros moriremos, tendremos que ser sepultados y esperar lo que decíamos ahora, esa segunda venida definitiva que Dios viene a hacer al mundo. ya vengo a reinar. Vine primero con la humildad de la naturaleza humana, pero ya cuando venga la segunda venida y el fin del mundo pues ya ahí viene a reinar sometiendo todo a su digamos autoridad, a su majestad y lógicamente los que no lo amaron, etcétera, van a tener que ser desterrados, desechados al infierno eterno. Bueno, ¿qué hizo María? Pues dice San Irineo que la desobediencia que introdujo o que ató Eva pues la desató la obediencia en la fe de la Santísima Virgen María y esto es una gran deportación. ¿Cómo no quedar sobrecogidos cuando vemos la humildad de la sierva de cómo acoge el misterio? O sea, tú vas a ser madre de Dios, tú vas a tener, vas a ser, vas a concebir sin concurso de varón. O sea, y ella dice, pero si soy virgen, ¿cómo será eso? No dudó, la virgen nunca dudó de la voluntad de Dios, pero es que ella había hecho una promesa de ser virgen y sin embargo cuando el ángel le revela que será fecundada por el Espíritu Santo, por eso es esposa también del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad y Dios obra el milagro. El verbo se encarna y empieza a tener naturaleza humana, o sea, la naturaleza divina asume la naturaleza humana. No es que Dios infunde un alma muy buena, muy perfecta en la naturaleza humana, no, 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 sino que todo un Dios, toda la naturaleza divina asume la naturaleza humana y eso hace de ello el verbo, el verbo que se hace carne. ¿Cómo la preparó Dios? Pues ya lo acabo de decir, haciéndola inmaculada, son preguntas que nos han ido haciendo y bueno, las vamos juntando y más o menos queremos hacer como un tema que sea, que tenga sentido, no solamente dar un, ah, padre, ¿qué pasó en la cruz? ¿Quiénes estaban? Bum, bum, bum. Es bonito también meditar, por ejemplo, en qué pasó a lo largo de la pasión de Cristo. Bueno, nos hacen preguntas y tratamos de responder a todo. La preparó para que ella pudiera decir el fiat, el hágase en mí, según tu palabra, ella tenía que estar preparada espiritualmente y ahí es cuando Dios la preserva del pecado porque la había escogido para ser madre suya, de su hijo, de la segunda persona, pero madre de Dios y la preserva del pecado, la mantiene virgen y también ella correspondiendo a la gracia porque era muy buena, muy santa, la más santa, la criatura más santa, pues ella fue creciendo en la gracia, ¿sí? Bueno, entonces, así la preparó y cuando llega el ángel, ella no duda, Zacarías dudó y tuvo que ser, digamos, no castigado, pero sí tuvo que ser penado de alguna forma por su falta de fe, en cambio la Santísima Virgen no tenía problemas de fe, lo único que estaba preguntando al ángel, dime, ¿cómo va Dios a realizar esto? Yo estoy dispuesta a lo que Dios me pida, pero quiero conocer porque pues ella no sabía que se iba a encarnar de parte del Espíritu Santo, que yo sepa, no lo sabía en ese momento hasta el anuncio del ángel, entonces, ¿qué pasa? Que ella a lo mejor, como dice Santo Tomás de Aquino, que es muy importante, dice, ella tenía un voto de virginidad, más no absoluto, porque ella como hija de Israel y pues ella era mujer y podía ser madre y ella decía, bueno, pues si Dios, yo me quiero consagrar a él virgen, casta y pura, pero si Dios me quisiera, por eso no era absoluto, sino, porque si fuera absoluto es que pase lo que pasa, no se iba a casar con nadie, ¿no? y no iba a tener nada, no. Ella había hecho un voto de virginidad en razón de lo que fuera pidiendo la voluntad de Dios, se dan cuenta, por encima no está su criterio, sino el criterio de Dios y con esto vamos a aprender mucho. Bueno, le pregunta y el ángel le responde, pues, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y le pondrás por nombre Emanuel, porque es Dios con nosotros, ¿no? O sea, él estará con nosotros. ¿Ella está unida a su hijo después de la de la de la anunciación de la encarnación? Totalmente. Voy a leer un pasaje de Lumen Gentium, es del concilio Vaticano II, que es muy bonito, dice, la Virgen María concibió a Cristo, lo ejendró, lo alimentó, lo presentó al Padre en el templo, padeció con él mientras moría en la cruz, cooperó en la restauración de la vida sobrenatural de las almas y nosotros estamos encomendados todos a María. Por tal motivo, es nuestra madre en el orden de la gracia. Esto también lo explica muy bien San Luis María Griñón de Mofort. Nosotros somos hijos de María en el orden de la gracia. Desde el punto de vista natural, pues no, es mi madre, la madre biológica, ella es mi madre, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la maternidad espiritual de María. Yo no vengo de su raza, pero sí vengo de la gracia que ella me confiere en nombre de Cristo. ¿Qué significa en el fiat? Ese hágase, pues que el Dios a través del ángel le anuncia, pero Dios esperó la respuesta libre de la Santísima Virgen. pudo haber dicho que no, sin embargo, no dijo que no, al contrario, dijo que sí. ¿Por qué? Porque ella era una mujer de Dios, vivía en Dios y cuando se dio cuenta que el ángel estaba haciendo un anuncio de parte de Dios, pues efectivamente hace lo que Dios le pide. Bien, pues vamos a seguir. ¿Estás listo tú para hacer ese fiat, ese hágase en mí según tu palabra? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. ¿Estoy listo para hacer ese fiat en mi vida de cara a Dios? ¿Para que Dios pueda obrar en mí a su beneplácito? Si me quiere sufriendo, sufriendo, si me quiere alegre, alegre, si me quiere con la familia, con la familia, si me quiere viajando, viajando, o sea, ¿estoy listo para vivir como Dios quiere? Es una buena pregunta. Bien, pasamos ahora a la figura del arcángel San Gabriel. Este privilegiado personaje dice, tenía la misión de anunciar la encarnación a la Virgen María. ¡Qué dignidad! ¿Sí? Entonces, recuerden que hay nueve coros angélicos de acuerdo a la jerarquía y nosotros conocemos a los arcángeles, conocemos tres por la Santa Escritura y los arcángeles son el penúndio penúltimo de arriba hacia abajo, el penúltimo de los nueve, o sea, el ocho, en jerarquía. Y para nosotros San Miguel Arcángeles es poderosísimo, pues hay ángeles todavía por encima de él más bellos, más perfectos, pero que su misión no es estar con nosotros como San Miguel o el ángel de la guarda, su misión es estar adorando a Dios. están los serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, son los nueve coros. Bueno, pues teniendo conocimientos de estos nueve coros y de los tres arcángeles que conocemos por la Sagrada Escritura, quien como Dios, la medicina de Dios y fortaleza de Dios, que San Gabriel se convierte en el mensajero de Dios porque viene a traer una buena noticia al mundo, pero lo quiere hacer de forma discreta, así lo quiso Dios, solamente anunciando a la Virgen María. Después aparece cuando ya nace, ustedes lo saben, los ángeles que empiezan a cantar gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Pues eso ya se había dado a través de los ángeles, pero después, después, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles dan anuncio, pero al inicio, el anuncio se lo da solo a la Virgen, lo conserva en su corazón y ya después, cuando viene Cristo, ahora sí, nos llama a todos a ser testigos de ese amor de Cristo para el hombre. También yo me transformo, dos mil años después, me transformo en Cristo y sigo y trato de darlo a conocer a los demás. Entonces, fue un personaje muy privilegiado. ¿Qué significa fortaleza de Dios? Fue el encargado de darle el nombre a Jesús, que significa Dios salva, Dios salva. Saluda a la Virgen como la llena de gracia. Y te puedes imaginar, yo, es una forma de imaginarlo, o sea, el ángel no se le apareció en el cielo ahí volando como a veces nos lo pintan en los cuadros. Para mí, estaba de rodillas adorando a su posible reina. Y todo el mundo en el cielo, me refiero, pues, conociendo el íter espiritual de la Virgen, aunque el mensaje fue muy fuerte, decir que iba a ser la madre de Dios, sin embargo, ella estaba preparada. Dios la había preparado espiritualmente. Bueno, parece ser que también habló con Zacarías y lo dejó mudo porque Zacarías no hizo caso a la petición de Dios, ¿no? Yo digo, si esto le pasó a Zacarías, pues, entonces yo no voy a hablar en 10 años o 30 años. ¿Por qué? Porque cuántas veces yo he hablado de más, cuántas veces he hablado imprudentemente, etcétera. O sea, y uno piensa que es bueno y que estamos bien. Y después uno, cuando analiza un poquito lo que ha dicho, dices, uy, esto no debía de hecho, esto parece una presunción, este fue un ataque a esta persona, uy, esto me equivoqué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bien, dos cositas, ya para terminar este personaje y pasamos al tercer punto que sería la limosna. Nos han preguntado qué es la limosna y cómo puedo vivir la limosna. Y ahora vamos a entrar. Solamente hacer unas preguntas para nuestra reflexión, o sea, yo soy el fortaleza de Dios, soy anunciador del mensaje de Dios, mensajero de Dios, yo soy mensajero de Dios para el mundo, porque si yo he tenido la experiencia no tan profunda como la de la Santísima Virgen del Dios que se encarna y nos salva, si yo he tenido una experiencia de Dios en mi vida, ¿qué espero para salir al mundo a decírsela? Entonces, yo quedé tocado. Entonces, tú eres también testigo de ese amor que Dios te tiene, de ese amor transformante que la primera transformación la estás realizando en mi corazón. Y luego después ya puedo dar con alegría decir, es verdad, el Señor ha resucitado, el Señor lo puede todo. Si me ha salvado a mí, me ha convertido a mí, que soy un pobre pecador, empedernido, como se dice en algunos países, o sea, obtuso, cabezón, soy un pecador muy cabezón, muy obtuso de vida, de ideas y no quiero cambiar, muchas veces la gente no quiere cambiar su pecado, pero llega Cristo a liberarnos de esas tragedias. Entonces, yo soy testigo con fuerza de esa salvación, esto es importante. Y por último, escucho a la Virgen, aprendo de ella, quiero imitar su fíate en mi vida, hay una congregación en Colombia que le llaman las hijas del FIA, así se llama, las hijas del FIA, las hijas del Hagas, es una congregación femenina que lo que quieren es entregarse totalmente a Jesús por María y por lo tanto es una congregación muy mariana. No se nos olvide, aquí habría un propósito, no se nos olvide rezar el ángelus, ya ves que en la iglesia así se usaba, rezar el ángelus a las seis de la mañana a las doce del mediodía perdón y a las seis de la tarde, eran los momentos en que se rezaba el ángelus, la anunciación, son tres aves marías con tres propuestas muy sencillitas de la Sagrada Escritura y con una oración final, sería muy bonito que lo hiciéramos todos juntos, o sea, no digo juntándonos, sino que todos lo asumiéramos como un desafío en mi vida, hacer el ángelus. Y termino con una oración a San Gabriel Arcángel. San Gabriel Arcángel, que fuiste elegido para anunciar el misterio de la encarnación, ruega por mí para que pueda yo proclamar tu mensaje, mensaje que trajiste de la encarnación, a otros y estar dispuesto a sufrir con amor por él mismo. Dame un amor grande y devoto para con Jesús, el verbo de Dios encarnado y uno más grande y devoto que el tuyo con su madre, María, porque yo les veré a ellos y a ti en el cielo después de mi muerte. Permite que yo también te pueda ver a ti después de mi muerte. Bien, y vamos por último al último tema que sería la limosna. ¿Qué es la limosna, padre? ¿Cómo se hace la limosna? ¿A quién le doy limosna? ¿A quién no le doy limosna? Bueno, rápidamente. Primero, la limosna significa compasión y misericordia. ¿Sí? Si alguien da es porque tiene compasión del mal que percibe, que puede ser una limosna material o puede ser también una obra espiritual y puede ser considerada como una dádiva de generosidad. Bueno, compasión y misericordia, compasión del sufrimiento ajeno y misericordia, pues Dios suscita en mí un amor que no me dejen diferente ante el hermano. Según la RAE, que es la Real Academia Española, ¿cómo define la limosna? Es una cosa especialmente dinero, especialmente, pero no únicamente, que se da al otro por caridad. Yo te puedo dar una limosna, no solamente dinero, te puedo dar una cosa, por ejemplo, un objeto, y puede ser también como parte de la limosna. Aquí viene una definición muy completa y muy buena. Dice, la limosna constituye la entrega voluntaria de los bienes que nos pertenecen. Son míos, no son de él. Dios me los dio a mí, pero es voluntariamente los quiero entregar. Y ahora nos tiene que decir porque hay una, digamos, un fundamento más profundo. Entonces, nos pertenecen sin esperar retribución por ello, en el sentido de compartir lo nuestro con otros que padecen necesidades. El necesitado, que son muchos millones en el mundo, yo les ponía el otro día en un ejemplo, en una homilía, que solo en México somos 120 millones de personas, hay más del 50% de personas que viven en pobreza. Y de ese, no sé, son 65 millones, esos 65 millones debe haber unos 20 millones, se dice pronto, 20 millones que se levantan todos los días y no saben qué van a comer. Verdaderamente es algo que nos tiene que hacer pensar. Entonces, la limosna constituye la entrega voluntaria de bienes que nos pertenecen, sin esperar retribución por ello, en el sentido de compartir lo nuestro con otros. Yo no espero retribución, sino entonces ya sería un negocio, o yo te presto algo y después me lo tienes que devolver, ¿no? O sea, sin usura, sin intereses, pero ya estamos hablando de negocios. Aquí es, yo te entrego todo lo que puedo, material en este caso, o monetario, y para mí es un acto de generosidad, porque lo que Dios me dio a mí te lo ofrezco a ti, porque he observado tu necesidad. Bueno, ya sean personas individuales directamente o a través de instituciones que se dedican a la caridad. Yo puedo dar a Caritas un dinero y estoy haciendo limosna para que compre alimentos y que ellos que saben cuáles son los alimentos que más necesitan, pues los distribuyan. Bueno, es una forma de hacer caridad. me he desprendido de un bien, en este caso dinero, y lo ofrezco a los demás. Bien, seguimos. Limosna, pues, debería traer consigo toda la riqueza y la misericordia. Solo los corazones misericordiosos, solamente los corazones magnánimos y magnificientes son los que comparten sus bienes con los demás. El resto, como es una expresión aquí en México, tacaño, o sea, codo, que no eres generoso con las personas. Y recuerden que la limosna es una obra de misericordia. La verdadera limosna del cristiano no está en dar solo, sino en darse. Yo puedo dar, yo he visto, y a lo mejor hasta me ha pasado también, ahora no recuerdo, pero seguramente que he fallado en eso. Cuando uno ve a un pobre y a veces le das una moneda porque te están viendo o porque te lo quieres quitar de encima, entonces entre más rapidito le des la moneda, pues menos conversación hay. Y no estoy ahí con un señor que huele horrible, etcétera, alcohol, sucio, no sé cuánto. Y encima, yo recuerdo que una vez cometí un error porque uno que no estaba medio bien se acercó y me empezó a decir cosas. No recuerdo qué cosas fueron. Y a mí, de verdad, debo reconocer que me equivoqué porque me molesté muchísimo. Y me pidió después una cosa, creo que me pidió limón y yo no sabía qué hacer, si se lo daba o no se lo daba porque tampoco me traigo mucho pero no estaba en sus casillas, ¿no? ¿Y para qué crees que quieren el dinero? Pues para seguir tomando, ¿no? Entonces después me dijo algo, me dijo algo, no recuerdo si a mí o a la iglesia y me tocó mucho el corazón y yo, de imprudente, pues le empecé a reclamar. Pero si estaba bebido. Después, hasta que pasó el tiempo, dije, ¿pero qué has hecho? ¿Lo has puesto de mal humor? Hubiera sido más bien amable, etcétera, y se acabó y se va tranquilo, contento, pero no está bien. Estaba bebido, pues cómo se me ocurre poner a discutirme con él y efectivamente no terminó bien la conversación, ¿no? Entonces, pues para mí fue una falta de caridad hacia Dios, hacia el prójimo, pero uno va aprendiendo, esperemos haber aprendido pues de esta lección. Entonces, el darse, no solamente estás dando algo, sino que te das a ti mismo y ojalá que pensaras en dar tiempo, por ejemplo, dar el tiempo a los demás, no te lo guardes para ti, ¿eh? Porque dice San Pablo, dice, aunque repartiera todos mis bienes, si no tengo caridad, si no me entrego de corazón al prójimo, de nada sirve. Entonces, esa monedita que a lo mejor yo di para quitarme al niño que me está pidiendo en la calle, no sé qué, pues no, Dios sabe la intención y dice, no hija, esto no te da mérito. Ay, uno se queda satisfecho de cara a Dios, ay mira, has visto qué bueno soy, mira, he dado unas moneditas al niño y a veces ni siquiera son tuyas, yo conduzco el coche de mi hermana y cuando hago una caridad ni siquiera es con dinero mío, yo no tengo dinero. Entonces, bueno, pues hago una caridad en nombre de mi hermana y que Dios le dé la gracia a mi hermana. ¿No? Entonces, bueno, el cristiano, el católico, siempre debe luchar contra la pobreza. Siempre. No luchar con armas, eso no sirve para nada, eso trae peor consecuencias, pero de una guerra no se saca nada bueno. Yo creo que hemos comprobado que no se saca nada bueno. Inclusive, bueno, la de Lepanto que fue la victoria de la cristiandad contra el imperio musulmán que nos venía a invadir, pues esa sí tiene un sentido, pero el resto no hay guerra que no termine mal, ¿sí? en todos los sentidos. Bien, la limosna debe ser acompañada con la donación sincera, generosa y personal de cada uno de nosotros. Es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque reconozco que yo tengo muchos dones, en este caso materiales, bienes materiales y los comparto. Si tengo dones espirituales, los comparto a las almas y si tengo dones materiales o gracias materiales, pues los pongo al servicio de los demás o simplemente para hacer una limosna para el necesitado, pero es una fuente de humildad. Reconozco que Dios me ha dado de más y yo tengo que ser generoso. En cambio, si no te ha dado de más, ya les conté el caso de una señora que es muy simpático, pero muy, muy, muy duro y también les tengo una buena noticia porque ya sé, la señora ya tiene dos, dos posibles personas que le van a ayudar, pero una señora me escribe para el tema del ayuno y me dice, padre, ¿puedo hacer el ayuno solo con agua? Y yo me quedo así. Dije, no señora, usted tiene que comer pan. Dice, no, es que yo comparto mi pan con mis hijas. Y entonces yo pensé, ah, qué bonita familia. O sea, la mamá está haciendo ayuno y logró invitar y convencer a sus hijas y están haciendo ayuno. Entonces comparten, no sé, una barra de pan, pues se la dividen en tres. No, no era así. Era que la señora tenía a lo mejor un trozo de pan, lo dividía a las hijas para que comieran algo y ella no tenía y ella no tenía que comer. Entonces ella decía, con toda humildad, se ve que es una persona humilde, padre, perdóneme, pero puedo comer, beber solo agua y yo decía, pero señora, ¿quién es usted? Bueno, pues gracias a Dios hemos, porque conté este hecho, me escribían dos personas, si hay alguna más también, le podemos echar una mano, bendito sea Dios, te das cuenta, no es un acto de caridad mío, sería tuyo nada más, pues hay dos personas ya que van a tratar de ayudar a enterarse porque yo no la conozco, yo solamente conozco el hecho, yo les he dado el teléfono y a la gente que le llame y que le pregunte cómo está y fíjense, ahí yo no tengo nada que ver, es esa persona, esas dos personas que quieran ayudar directamente a esta familia que yo no conozco, no tengo ni su nombre, solamente reconozco el teléfono que una señora lo registró para, pues, para esto, cuando me lo pidieron dos veces porque escuchando este testimonio, quieren ayudar, pues es muy bonito y entra aquí en el plan de la limosna, son personas que a lo mejor tienen un poquito de más y se han enterado de una necesidad y salen al encuentro de la persona. Bueno, la nueva ley que nos propone Cristo es, nos propone la limosna, la oración y el ayuno que es exactamente digamos los tres elementos para vivir una santa cuaresma, nos dice la iglesia católica. Después está el ejemplo de saqueo y el señor que se encuentra con saqueo y que hace saqueo, mira señor, si he robado, voy a devolver cuatro veces más, o sea, voy a restituir con abundancia mi vida, ¿no? Podríamos decir, no, yo no lo puedo canonizar, pero saqueo, a lo mejor después de ese encuentro con Cristo, saqueo no volvió a ser el mismo. Quizás hasta podíamos ver murió pobre, siendo a lo mejor rico, porque tenía, parece ser, muchos bienes, según la escritura, y podía haber muerto rico, pero feliz de haber entregado su vida y sus bienes a Dios. La limosna en el catecismo es expresión de penitencia interior del cristiano. El tiempo de cuaresma es un momento fuerte de la práctica penitencial de la iglesia, por ello se convierte en un tiempo particularmente apropiado para la limosna. La limosna como obra de misericordia, es decir, una acción caritativa mediante la cual ayudamos al prójimo en sus necesidades, una acción caritativa. Normalmente sus necesidades materiales, pero también podríamos hacer limosna, digamos, espiritual. Si tú vas y enseñas al que no sabes, si corriges al que hierra, si vas a visitar al preso, eso es material, lógicamente, pero, o sea, y todo por amor. Aquí tu motor, por eso son obras de misericordia, las 14 obras de misericordia, el motor en mi corazón es el amor. Bien, tiene que ser desinteresada sin ostentación que reconoce su causa y la fuente es Dios. La causa es que Dios quiere que yo ame al prójimo, veo las necesidades, discreto, no le tengo que decir a la gente, dice el evangelio, cuando hagas ayuno y limosna, vete a tu habitación cuando ores y que Dios te ve en lo secreto, ahí te va a recompensar porque te ve en lo secreto, nada más. Bueno, anticiparse a las necesidades también de los hermanos y yo puedo evitar que una persona se vaya a la ruina, perdió el trabajo y yo puedo echarle una mano, a lo mejor le doy trabajo a mi empresa mientras consigue un trabajo, etcétera, o le pido que me haga unos favores y yo le pago para que se pueda mantener de esa familia, no sé, o sea, encontrar medios a tu alcance para poder servir a las almas. Yo conozco un sacerdote que tiene una casa muy grande y él para su parroquia, retiros, etcétera, etcétera, y no sé si llevaba tres o cuatro jóvenes que los había sacado de la calle y que los tenía viviendo en esa casa. Mira, bendito sea Dios, cuatro jóvenes que no están perdidos en la droga, que no están en situaciones desfavorables porque hay un generoso, en este caso un sacerdote, que quiere ayudarles con su limona. Él heredó mucho dinero de parte de su familia y lo está aplicando para los pobres. Qué bonito. Quizá tú y yo no vamos a decir esto, yo no tengo una gran heresia, yo no tengo dinero, pues lo que puedo hacer lo haré, pero en cambio él es muy generoso porque pudiendo ayudar lo hace con generosidad. Bien, estamos obligados a darle limona en pocas palabras porque ya veo que se me está acercando la hora, en pocas palabras Santo Tomás de Aquino dice que sí porque amar al prójimo es precepto y dice Santo Tomás de Aquino por lo tanto yo debo, o sea, es obligado encontrar esos medios para cumplir este precepto del amar al prójimo y por lo tanto y el razonamiento de él es un poquito más largo, por lo tanto es de precepto hacer caridad. ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues de los bienes superfluos, o sea, de los que no son necesarios o esenciales para vivir, es de precepto que yo ayude con esos bienes. No digo todos, pero sí tengo, o sea, yo tengo para comer, tengo el patrimonio de mis hijos y encima todavía tengo dinero, pues ese dinero podrías aprovecharlo para los pobres entonces, y estás obligado por precepto a ayudar a los pobres. Oye, me quedaron 10 por poner una cosa, estoy usando una imagen. Bueno, da 3, da 4, da 5, lo que tú quieras. Ah, no, es que me quiero reservar otros 5 por si pasa algo, perfecto, pero no los 10 porque si te sobraron 10 después de tener todas tus necesidades digamos arregladas, esos 10 tendrían que ser distribuidos a los pobres. Así es, vamos a fruto de la limosna, expía los pecados, la limosna hace que la oración sea eficaz, la limosna aumenta nuestros méritos y nuestros bienes temporales, expía los pecados, esto es muy bonito, todos tenemos pecados, si somos generosos podemos expiar nuestros pecados con la limosna, nos hace orar más eficazmente, aumenta nuestros méritos y nuestros bienes temporales, cuando uno es generoso, Dios suele ser muy generoso con nosotros y nos alcanza una buena muerte y con esto terminamos. Pues solamente decirles una cosa, si ya hemos completado las tres, ahora hoy sí pude responder a las tres preguntas que me hicieron con mucho gusto, que una invitación para los que quieran, estamos ahora en cuaresma y esperamos seguirlo adelante, hemos comenzado a meditar las horas de la pasión de Luisa Picarreta, es un regalo, yo todos los años lo escucho tres o cuatro veces porque es un audiolibro, tres o cuatro veces, me ayudan muchísimo, es una forma, no digo que sea así, es como decir, oye, te recomiendo este viacrucis, bueno, es una forma de vivirlo, no es así, no podemos decir que es palabra de Dios como la revelación pública de la escritura porque esa sí es palabra de Dios y lo que está ahí, Dios quiso que se dijera así y de esa forma, etcétera, ¿no? En cambio aquí las revelaciones privadas pues no tienen esa categoría, pero ¿qué ayudan? Meditando las horas de la pasión, me ayudan a entrar al misterio de la crucifixión de Cristo, bien, pues todos los que quieran formar parte de esos grupos, yo les voy a decir, dictar porque no tengo posibilidades, les voy a dictar mi teléfono, como queda grabado lo pueden escuchar y lo escriben y me ponen pasión, o horas de la pasión, lo que ustedes quieran, ya nada más veo pasión y yo les mando los links, los que quieran ser parte de ese reloj son 24 horas, entonces a nivel mundial vamos a tener muchas personas haciendo una tras otra horas o horas y recuerden que lo decía Sor Faustina Kowalska, nuestro señor, dice meditar mi pasión, dice vale más que mil horas de predicación, o sea, arrasa, porque si yo me uno en oración, en contemplación, con el misterio de la redención, que es la pasión, muerte y resurrección, es de lo mejor que puedo hacer y espiritualmente a mí me enriquece, entonces me escriben todos los que quieran entrar a los grupos y yo ya les paso el grupo, es más 34, muchos de ustedes ya tienen el teléfono porque lo he dado muchas veces, más 34, 615, 765144, lo pueden volver a escuchar, si no se les ha quedado grabado, lo vuelven a escuchar tranquilamente y lo escriben, más 34, 615, 765144, y vamos a consolar a Dios, con estas horas que vamos a estar meditando continuamente, es una forma de consolar a Dios, pues les doy mi bendición, hemos terminado en una hora exacta, pues no quiero pasarme de una hora para que no sea una clase aburrida, sino un coloquio, ustedes han hecho una pregunta y Dios les está respondiendo, pues con este pobre instrumento que yo lo trato de hacer de la mejor manera posible, pero es Dios el que te está respondiendo a tus preguntas y yo sé que haciendo esa pregunta vas a ayudar a los demás, entonces me escriben, padre yo quiero participar en ese reloj continuo mundial de las horas de la pasión y ahí vamos a consolar y muchas gracias se van a derramar al mundo si hacemos esto, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, padre, hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén. Recuerda aquí está nuestra Santísima Madre, al final mi inmaculado corazón triunfará. Esta frase nos tiene que llenar de mucha certeza y alegría. Que tengan una santa noche.